Más de 44.000 aspirantes se presentan a las pruebas de acceso a la Policía Nacional. Desde las gradas animan porque tienen que completar tres ejercicios. Circuito de habilidad, suspensión en barra y la carrera de resistencia de un kilómetro. Tienen que conseguir un mínimo de 15 puntos entre todas. Eso sí, hay que puntuar en cada una de ellas. Unos acuden por primera vez, otros repiten. En la cuarta. ¿Y cómo te ha ido? Bien, bien. Ha probado. ¿Te parece que no probaron entre los nervios y demás? Al final se sufre, se sufre. Y no solo ellos, también sus familiares. Psicológicamente yo lo sufre igual que, aparte de que son unas pruebas muy duras. Esta imagen se repetirá aquí en Ávila, en la Escuela Nacional de Policía, hasta el 23 de octubre. Lo mismo sucederá en Palma de Mallorca el 30 de octubre y del 6 al 8 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria. Después completarán las siguientes etapas. Estos tres meses que faltan, a tope y a ver si se prueba. Yo me veo fuerte, lo que pasa es que el examen hay que hacerlo. Igual que la física, uno entrena y todo, pero después, a la hora de verdad, cambia todo. De momento van subiendo los peldaños para cumplir su objetivo, ser policías nacionales.